Se preocupan más por sonar los exclusivos del rey, que los discos de ellos, sus razones tendrán pobres diablo ¡Rey! ¡Que los mismos de ellos! Sus razones tendrán, pobres diables ¡Rey! ¡Que los mismos de ellos! Sus razones tendrán, pobres diables Sus razones tendrán, pobres diables ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga. Con el proceso 18, ya no hay 18. Este es el proceso 18 de Rochiqui. La gente presente en el volumen 27 del Rey y aquí las nuevas teles. ¡Aquí es el Rey! ¡No hay hay caray! ¡El Perigo es la Varilla! ¡Mi amigo Chico! ¡Vaya qué amor! ¡Dice! ¡Vamos con el proceso! ¡Dice! ¡No reencauchamos! ¡No vayas 16! ¡No vayas 16! ¡No reencauchamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!